En su viaje internacional el Papa tocó varios asuntos políticos, sociales, religiosos y pastorales. Su primer encuentro fue ante las autoridades del país. Allí demostró su apoyo al gobierno húngaro por rechazar la ideología de género, a la que definió como colonización ideológica. El primer ministro Víctor Orbán es uno de los líderes europeos más reticentes con respecto a la acogida de refugiados. Sin embargo, cuando llegó la guerra a Ucrania, su país recibió a miles de civiles que escapaban de la invasión. El Papa agradeció a los húngaros su generosidad. Por otro lado, en el ámbito religioso, Francisco alabó el empuje evangelizador de Hungría. Ante un panorama tan esperanzador, Francisco les dio ánimos para seguir adelante con su fe, aunque también les advirtió de los peligros. Les dijo que ante un mundo secularizado como el actual, era importante no caer en el catastrofismo o en la polarización. En su último día en Hungría, el Papa celebró misa en Budapest. Al terminar, rezó el regina Celi. Ante 50.000 personas manifestó lo mucho que le impactó la unidad que hay entre los distintos tipos de cristianos, a los que décadas de persecución soviética terminó uniendo en el dolor. Es bello que los confines no representan frontières, que separan más zonas de contacto y que los creyentes en Cristo metan al primer puesto la caridad que unen, y no las diferencias históricas, culturales y religiosas que dividen. Hungría es uno de los países que hacen frontera con Ucrania, por lo que en este viaje tampoco faltaron llamamientos para que termine la guerra. ¡Suscríbete al canal!